Lunes, iniciamos la semana y el mes de agosto reflexionando un poco sobre qué hacemos con lo que no nos gusta de nuestro cuerpo. Porque no me van a dejar mentir, nunca estamos conformes. Las bajitas queremos ser altas, las altas quieren ser más bajitas, las que tenemos el pelo lacio lo queremos chino, quienes lo tienen chino lo quiere lacio. ¿Vamos a empezar a aceptarnos o vamos a seguir quejándonos? Porque lo que les voy a platicar hoy es el más claro ejemplo de cómo convertir un defecto en una virtud. Ella es Samantha, así es, Samantha Ramsdell, una mujer estadounidense de 31 años, de los cuales muchos de esos años vivió avergonzada de su enorme boca, ya que es tan grande que no podía pasar desapercibida en ningún lado. Hasta que un día dejó de acomplejarse y mejor le empezó a sacar provecho. Y seguro te estás preguntando, ¿cómo le saca provecho a una boca que mide 6.5 centímetros? Te platico. En la plataforma de TikTok está por alcanzar los 2 millones de seguidores. Y es que ahí inició subiendo videos cómicos porque su boca, pues muchos pensarían que se trata de este filtro que utilizamos luego en redes sociales. Pero en su caso no, en su caso no se trata de un filtro y es lo que a la gente le impresiona. En el 2019 empezó también a mostrar cómo su boca, bueno, pues cabe desde una manzana entera, o que también puede comerse hasta una hamburguesa de una sola mordida. Y sus videos, de esa forma, empezaron a hacerse virales en redes sociales con millones de reproducciones. Gracias a esto recientemente ganó el récord Guinness a la mujer con la boca abierta más grande del mundo. Finalmente, casi capaz de mostrar. Y el mensaje de Samantha es precisamente eso. Algo que por muchos años trató de ocultar porque le causó mucha inseguridad. Hoy, a sus 31 años, lo acepta y así lo convirtió en una de las mejores cosas que tiene. Ahora, ya sabes, 31 años después de ser 31 y de ser capaz de hacer algo que realmente era algo que estaba tan insegurando y algo que quería mantenerlo tan pequeño. Y ahora es como una de las mejores cosas que me han hecho.